Primero que nada, buenos días, tardes o noches. Tenemos un mensaje para los seguidores de TEMO Clan. Elijan bien su lado, nosotros no estamos jugando, detengan todo el acoso de una vez o nosotros haremos que paren. Ahora, un mensaje para TEMO Clan, ya estás advertido, nosotros no vamos a parar hasta que pagues todo lo que hiciste, así que si esto termina o no, depende de ti. Para empezar, exigimos un video tuyo disculpándote con todas las personas que has acosado a lo largo de estos meses, con tu voz real, no con lo que en don y otro tipo de programa. Dedición de voz. Borra todos los videos, atacando a otros youtubers, ya que solo siembran odio, para seguir, vete de YouTube hasta que entiendas que lo que hiciste no es algo de risa ni nada genial, lo que tú haces es un crimen, y con tus datos personales, podemos hacer que pagues por ello, esta, es nuestra primera y última advertencia, si no nos crees, entraremos en acción para que lo hagas, repito esto no es un juego. Y bien, hasta aquí los votos justicieros, nuestras palabras, deben de ser tomadas en serio, nosotros no perdonamos. Fin del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!